Hola a todos, una vez más nos encontramos en un represente. Quiero saludar a Fabrizio que ahora está recién llegando de sus vacaciones. Hola Fabrizio. Hola Cristina. Antes que todo, feliz año nuevo. Feliz año nuevo también. ¿Cómo te fueron tus vacaciones? Maravillosa. Bueno, hoy veo que tengo acá un postre y me gustaría que me explicares de qué se trata este postre. Sí, este postre se llama un charlot de frambuesa. Es un postre muy frío que podemos hacer con frutas de la estación, frambuesas, pero también con arambano, con frutillas, con todas las frutas de la estación. Fabrizio, explíquenos un poco más con lo que vas a preparar y cuáles son realmente las medidas exactas de lo que vas a utilizar para realizar este lindo postre que está en mi frente. Gracias. Bueno, entonces, para preparar el postre necesitamos galletas de champán, tres paquetes. Necesitamos frambuesas, 500 gramos. 500 gramos. Necesitamos también crema fresca batida en chantilly, un medio litro. Y necesitamos un sirope. El sirope se hace con una taza de azúcar, dos tazas de agua y cocinamos el sirope durante 15 a 20 minutos en el fuego. Y después frellamos el sirope y vamos a añadir un poco de licor de frutas. O sea, no importa la fruta que sea para el licor o tiene que ser algún licor así con alguna fruta específica o varias frutas que nos puedas indicar. Para mí prefiero utilizar el licor de la fruta que utilizamos para hacer el postre. Entonces, hoy día voy a añadir un poco de licor de frambuesa. Si mañana lo hacemos con arondano... Podemos el licor de arondano. O sea, más para ir con la fruta que estamos utilizando entonces. Sí, y al fin, para preparar el postre necesitamos un molde. Y el molde es muy fácil. Es una caja del supermercado, una caja de básica que utilizamos para conservar los alimentos. Vamos a utilizar esta caja para hacer la charlat. Lo que encuentro muy práctico porque en general todos nosotros tenemos una caja así en nuestras casas. Explícanos un poco cómo lo vas a preparar. Es realmente muy fácil. En primero, embebimos la galleta de champaña, el sírope que preparamos. O sea, las vas a poner todas o algunas hasta que... Poco a poco. ¿Y tiene que absorber todo por total o...? Tiene que absorber un poquito de sírope porque es una galleta que puede absorber mucho, pero no tanto porque necesitamos hacer una presentación final. Entonces, solamente un minuto está bien. Y después vamos a poner las galletas en el molde. Comenzamos para el lado y al fin el fondo de la caja. Ahora, añado la crema al fondo. Ya. La crema se prepara con el centro de cocina. Utilizamos una crema fresca, líquida, del supermercado que se vende al lado de los yogurts. Es importante utilizar esta crema. Y tenemos que batirla hasta que sea muy firme. Que la consistencia quede firme, igual que la clara. Y al fin añadimos una cucharita de azúcar. Ahora, las frambuesas. Ahora, las frambuesas. Que ya están picadas también. Ustedes lo van a poder ver acá. Y Fabriz lo va a mostrar. Y ahí vamos a continuar hasta terminar el postre. Entonces, Fabriz, ¿ahora qué le agregamos? Recomenzamos de nuevo con la crema chantilly. ¿Otra camada de chantilly entonces? Sí. Igual con la frambuesa. Y vamos a finalizar con la galleta. Ajustamos las galletas, que podemos depender de la altura de la caja que utilizamos. Y podemos utilizar los trocitos para rellenar el centro del postre. Perfecto. Las frambuesas están muy frescas y tienen muchos sabores a este tiempo del año. Entonces, para finalizar, un poco de chantilly. Se pone de nuevo. Entonces, ahora no ponemos bizcocho, ponemos un poquito de chantilly. Un poquito de chantilly para rellenar muy bien entre las frambuesas. Exactamente, el molde. Ya. Finalizamos con la galletita, también en el syrup. Sí. Nunca hay que olvidar que hay que siempre ponerles en el syrup las galletas. No. Nunca. Porque si no, la galleta es muy dura. Y finalmente, con el syrup será un poco más... ¿Cómo se llama? ¿Cómo podemos decir? Un poco más... ¿Blandita? Sí, blandita. Sí, blandita. Y ahora, vamos a cerrar con la tapa. Es importante de presionar un poco el postre y sacar el aire dentro la tapa. Cristina, yo sé que te gustaría de comer la charlot ahora, pero... Me encantaría. Yo sé, pero no podrías. Tenemos que esperar 12 horas para poner la charlot en el refrigerador. Es muy importante porque los sabores de las frambuesas, de las galletitas, de la chantilly y del syrup van a mezclarse. Entonces, tenemos que esperar 12 horas en el refrigerador. Después, el día siguiente, vamos a sacar la tapa, utilizar un plato y revolver el molde. Y el postre va a salir muy fácilmente de la caja. Y al fin, para la terminación, con una manga, vas a hacer una decoración con un poco de chantilly y de frambuesa. Es un postre que tienes que comer muy frío y... Por eso las 12 horas en el refrigerador. Sí, es importante. Y si no tienes frambuesa, puedes hacerlo con todas las frutas del verano, con arrandano, con frutillas, con... O sea, se podrían mezclar frutas para tener otro tipo de decoración. También. Y tal como frambuesas en el meldo igual. También. Perfecto. Igual. Entonces, para recapitular un poco más, no hay que olvidarse nunca que este postre que está refrigerado 12 horas. Entonces, no se puede comer si no está refrigerado 12 horas. Por eso conviene hacerlo el día anterior. Bueno, Fabriz, me quiero despedir de ti, agradeciéndote una vez más por haber compartido esta receta con nosotros, que la encuentro muy bonita y muy fácil de hacer también. Y aquí nos despedimos nosotros al cuadro de... Hasta una próxima oportunidad entonces. Adiós. Fue un placer. Muchas gracias. Adiós. Gracias, Fabriz. Gracias a ti. Adiós. 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 Adiós.